Señores, y estoy aquí desde Santiago, por supuesto, como siempre, apoyando a mi querida insuperable, mi soberana de esta noche. Así que nada, vine a traerme unas cuantas cositas para una bebidita para que esté refrescada, también una comidita y unas hermosas flores. Así que mejor ven a ver, ven conmigo. Invité a mis amigas y nos fuimos a la disco a compartir, me cansé de las cuatro paredes de mi casa y por ahí me fui, me puse bien bonita, coqueta y la jeepeta prendí, me puse pa' mí porque tú me querías tener estancada. Si tú supieras no te extraño, no, más bien me siento bendecida, por la noche le doy gracias a Dios, por quitar lo negativo de mi vida. Si tú supieras no te extraño, no, más bien me siento bendecida, por la noche le doy gracias a Dios, por alejar lo malo de mi vida. Yo soy esa la que por lo suyo se bajó, yo soy esa la que de lo suyo no se olvidó. Y ahora tú el que se dobló, sé que se está lamentando. Y ahora tú el que se dobló, mi progreso del hijito está mirando. Yo soy esa la que por lo suyo se bajó, yo soy esa la que de lo suyo no se olvidó. Y ahora tú el que se dobló, sé que se está lamentando. Y ahora tú el que se dobló, mi progreso del hijito está mirando. Mientras yo viva, van a tener que ver mi buena vida No mencionas tu mala vibra Amo a tu prójimo, dice la vibra, yeah Me acosté y tuve que levantarme Porque mi cuerpo estaba pidiendo alcohol Tú siempre sales pa' la calle y no te reclamo, voy a salir hoy A cada rato me llega borracho a la casa y yo no te digo na' Quítate de mi camino, que esta noche a mí me toca gozar Oh, 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 oh Voy a emborracharme, oh, 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 oh Tú no vas para mí Un millonario Que salió del barrio Fabricando mucho cash Solido, solido Fabricando mucho cash Solido, solido Un millonario Que salió del barrio Fabricando mucho cash Solido, solido Fabricando mucho cash Solido, solido Fueron eres con micrófono Pero sabes que conmigo no No podés forzar con este loco Tú no eres de nada Así que bajale dos Aquí sigo montando las varas Yo soy esa la que por lo suyo se bajó Mis joyas De Estados Unidos Y mis uñas Combinadas con todos mis diamantes Son de Laila Y tenemos aquí Al papá y al hermano No se olvidó Y era tú el que se dobló Sé que se está lamentando Y era tú el que se dobló Mi progreso del hijito está mirando Mientras yo viva Van a tener que ver mi buena vida No mencionas tu mala vibra Amo a tu prójimo Dice la vibra Mientras yo viva Van a tener que ver mi buena vida No mencionas tu mala vibra Amo a tu prójimo Dice la vibra Anoche tuve una revelación divina Me dijo yo soy tu ángel Me dijo yo soy tu ángel Yo soy el que te cuida Anoche tuve una revelación divina Me dijo yo soy tu ángel Yo soy el que te cuida Yo soy esa la que por lo suyo se bajó Yo soy esa la que de lo suyo no se olvidó Y era tú el que se dobló Sé que se está lamentando Y era tú el que se dobló Mi progreso del hijito está mirando Soy esa la que te tiene Prendiéndole la vela A todos los santos y reza Ahora me están prohibiendo canciones Dice pa' pararme Pero yo soy esa Mi hermana Laura La bella Saluda que es Cidia Mato Mi esposo Toxicro También mi manager Jair López Y todos los que están lejos Pero que somos familias que gracias Y de verdad que nada Que somos ganadores Solamente porque estamos aquí todos unidos Así que con Dios Y este premio traemos los dos Y brinden conmigo El que ha luchado por lo suyo Igualito que yo Levanten su copa Y brinden conmigo El que ha luchado por lo suyo Igualito que yo Yo soy esa la que por lo suyo se bajó Yo soy esa la que de lo suyo no se olvidó Y era tú el que se dobló Sé que se está lamentando Y era tú el que se dobló Y la que se dobló